Bueno, Emiliano, antes que nada, presentate para el hincha de Cambaceres que todavía no te conoce. Hola Gaby, bueno, Tribuna Roja y la gente. Soy Emiliano Licavides, soy el coordinador general de Cambaceres, asumí este mes. ¿Y dónde estuviste trabajando anteriormente? Bueno, el que se olvida de dónde vino no sabe dónde va. Vengo de un club de la liga, un gran club de la liga, como es Criba, el cual me dejó trabajar de la mano del presidente, hacer un montón de cosas en el club con respecto a lo deportivo y bueno, logramos también unos cuantos récords históricos que van a quedar plasmados en el club, grande como lo es el club, se merecía eso. Y bueno, vamos a intentar con ese mismo proyecto que iniciamos en Criba y lo terminamos de la mejor manera, poder plasmarlo acá también. ¿En qué consiste el proyecto? El proyecto es sobre todo agilizar el tema de los chicos del club, que los buenos jugadores no queden solamente en su categoría por años y que la primera del club se abastezca lo más rápido posible y que esos chicos no queden de paso en el club jugando muchos años en la misma categoría, sino que estemos siempre a la vista de que los mejores tienen que intentar subir rápidamente y también en ese mismo proyecto la parte social de trabajar con una psicóloga, un asistente social, una nutricionista, que ya están trabajando actualmente en el club, la licenciada, con los chicos para saber hasta cuánto se puede exigir, a quién se puede exigir y cómo se los puede exigir también. ¿En Milano hubo varios cambios a lo largo del año? ¿Ya están todos conformados los cuerpos técnicos de distintas categorías? Tenemos los cuerpos técnicos conformados de la novena hasta la cuarta. Nosotros lo que estamos haciendo es que nos puedan llegar los currículum de los DT que quieran venir acá para las distintas categorías y en vez de cerrar el club, abrir el club hacia que la gente sepa que acá pueden venir, que pueden comunicarse conmigo obviamente y tener charlas de fútbol para que ellos, los que puedan sumar al club, acá merecido el bienvenido sea, no va a haber problema con eso. ¿Siempre se pregunta qué pasa con las pruebas de jugadores? ¿Está abierto o se va a hacer más adelante? Las pruebas de jugadores van a comenzar en noviembre, cuatro días en noviembre, diez días en diciembre y solamente cinco días en enero, a fines de enero. Ya están programadas las pruebas y después seguramente vamos a estar por este mismo medio también diciendo los días, los horarios, los lugares. Pero queremos terminar el año con los planteles cerrados y dar la última oportunidad en enero para el que no pudo venir y ya arrancar el año que viene de la mejor manera para poder dejar ya el proyecto en limpio y atacar lo deportivo. ¿Cómo es el apoyo dirigencial a un trabajo de juveniles? Que sabemos que siempre es difícil y complicado, sobre todo porque hoy en día Camasés todavía no tiene un predio propio. Bueno, sobre eso hacer mucho hincapié, nos pareció muy afortunado que el presidente se acerque a ver un entrenamiento, que venga a ver las categorías cuando juegan. Los dirigentes que están a cargo, el secretario Julio, que es el secretario general también, con Ale, con Seba, están muy pendientes, muy pendientes a todo lo que necesitamos y teniendo ese respaldo también a uno le invita a querer hacer más cosas porque sentís que la gente está ahí, que te apoyan, que el fútbol, que esto, que la pechera y la verdad no podemos quejarnos porque no nos hace falta nada. Gimnasio, tres profes físicos, dos profes de arqueros, no sé, los dirigentes, la ropa, no podemos presentar ningún tipo de queja, con eso solamente nos queda trabajar y mostrar para lo que vinimos. Mileno, está claro que el proyecto apunta, como se está dando ahora, a ir sumando juveniles y que sean vistos en el futuro para la primera división. Exactamente. El proyecto es ese, este es un club grande, es un club grande que merece ser respetado como lo es y el trabajo nuestro arduo es ese, es que esto en vez de que se encolumne para abajo, se encolumne para arriba y los chicos se puedan mostrar rápidamente. Haciendo hincapié en eso y aprovechando lo que me preguntás, un 2007, un chico 2007 de una categoría séptima, Nicolás Aguilera, está entrenando ya con el plantel mayor. ¿Hace años? Hace dos semanas lo vimos en un partido, llamamos al técnico Jesús, que es el que está a la cabeza de este proyecto obviamente, Jesús Martínez, lo vino a ver él, lo quiso venir a ver él y terminó el partido y dijo, este chico tiene que estar en primera. Y bueno, con 15 años hoy está en primera y bueno, ayer haciendo fútbol también fue una de las figuras en una práctica de fútbol, o sea que no le erró Jesús y no le erramos con el trabajo de subirlo al chico ese. Milano, gracias. Muchas gracias a ustedes.